Solo se jugaron 13 jornadas del torneo clausura 2020 y 7 jugadores de 23 años o menores de esta edad tuvieron participación y en este video te contamos quienes fueron, comencemos El jugador sub-23 con más minutos jugados es el portero Nicolás Jaén que disputó 11 partidos defendiendo el arco un total de 990 minutos Rudy Barrientos de 21 años también tuvo participación en 11 juegos con la diferencia que en varios fue sustituido o inició en la banca logrando sumar 577 minutos en los que consiguió el gol que le daría la victoria municipal frente al Deportivo Misco en la jornada 3 del fútbol guatemalteco El tercer jugador sub-23 con más minutos jugados es el negrito Monterroso quien con 20 años de edad tuvo participación en 7 juegos disputando un total de 544 minutos donde demostró una gran seguridad en la banda derecha John Méndez, el jugador de 20 años vio actividad en 10 partidos disputando 433 minutos Carlos Alvarado de 21 años jugó 6 partidos el escuintleco disputó 375 minutos dentro del terreno de juego El guardameta de 18 años Kenderson Navarro vio actividad en 2 partidos disputando 180 minutos esto por una lesión en un dedo del guardameta titular Nicolás Jaén, el séptimo jugador es el delantero de 22 años José Carlos Martínez, el flaquito jugó en 5 partidos disputando 144 minutos en los que anotó el gol que le daría la victoria municipal sobre el Deportivo Iztapa Municipal es un equipo que le da bastante minutos a sus juveniles me animaría a decir que es uno de los pocos equipos que le da la oportunidad a los patojos y la mayoría de estos jóvenes ha podido cumplir dentro del rectángulo verde y eso hace que Sebastián Bini les dé continuidad en los comentarios los invito a dejarme su opinión sobre estos jugadores y su rendimiento con esto llegamos al final de este video los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones mi nombre es Benjamín Monzón, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!